Música Vino desde el cielo con una gran misión Librarnos del pecado que el diablo te ha centrado Con una cruz y teclado sacarás un día pensó Que todo lo había ganado pero ahí fue donde perdió Con su sangre derramada así fue como venció Jesús no ha quedado muerto antes el día besó Chico me compró allí con su sangre Y su iglesia le invitó Pobre diablo y tal vencido para suerte te tocó Música Con una cruz y teclado de tenerlo no pudieron Música Con poder se ha levantado y la victoria a mí me dio Música Que todo lo había ganado pero ahí fue donde perdió Con su sangre derramada así fue como venció Música Y que yo no quiero muerto antes el día besó Si vos Me compró allí con su sangre Y su iglesia le invitó Pobre diablo y tal venció Pobre diablo y tal vencido para suerte te tocó Música Con su sangre derramada así fue como venció Y Jesús no quiero muerto antes el día besó Música Que todo lo había ganado antes el día besó Pobre diablo y tal vencido para suerte te tocó ¡Gracias! ¡Gracias!